Muy bien, vamos a probar la fibra óptica. No puedo creerlo. ¿Funciona el online del POU? ¡Hola gente! ¿Cómo están? Y aquí está BlindG. Hoy nos encontramos en un nuevo video de Shugioh GX Tag Force parte 3. La continuación de la segunda serie. Vaya cambio, ¿no? En vez de decir que es la continuación de la primera serie, decimos que es la continuación de la segunda serie. Así es. BlindG, tu youtuber de variedad. Pero bueno, eso no es exactamente lo importante. Porque como estarán notando ahora mismo, conseguimos el primer corazón del señor Saint Trusted. El ex puto amo del Saiba Dragon. Tuve que jugar bastantes duelos. De hecho, completé el torneo de las Slifer Rojos. Ya sabrán que esos torneos están en el 2 y acá también están, por suerte. Así que bueno, me sirvió bastante para avanzar los corazones de Saint. Y de paso, como no, jugando duelos. Con lo que pude farmear 11.000 de DP. Que bueno, la gran mayoría también me lo gasté un... No me lo gasté en comida porque ya saben que así no le gusta nada. Así que dije, vamos a comprar sobres, ¿por qué no? Y así fue como completé bastantes sobres, como estarán notando en batalla. Igual no son muchos porque bueno, tampoco es que haya mucho lo que me interese, pero bueno. Algo es algo, ¿no? Y bueno, sin más introducción, vamos a iniciar el evento del Saint Trusted o Kaiser. Como mejor lo conozco. Muy bien, el quilombo era en la verja principal. A ver qué pasó. Los duelos clandestinos me hicieron concentrarme en ganar. Fue aquí donde Zairus me retó un duelo para hacerme entrar en razón. ¡No! ¡La concha de tu hermano! ¡Ay, Dios mío! No me jodas. ¿Acaso los escritores de Mortal Kombat X trabajaron en este juego? Porque si no, no me explico por qué tanto flashback acaba 2x3. ¡La concha de la lora! Y lo peor de todo es que este flashback no es fiel al anterior juego. Porque si recordarán bien, en el último capítulo de los Zairus, ayudamos a Zairus a hacer entrar en razón a Zain en el volcán. No en la verja principal y encima yo estando con Zain. O sea, estos flashbacks son tan pero tan malos que incluso no respetan el material anterior. ¡Ay, Dios mío! Tal cual como Mortal Kombat X, jojo. Tremendo el paralelismo. Había habido unos cuantos rumores, pero ya veo que sí has cambiado. No hay huella noble ese intrus del que todos conocieron. Supongo que perder contra mí fue un golpe muy duro, ¿no? Vos callate, hijo de puta. Te haces el capo, pero después... ¡Uff! Yo te tuve que cargar en todo el TACF2. No sé nada. Mucho texto Muy bien Duelo contra Cyrus y Jaden Contra los dos hijos de puta que no hicieron nada en la serie anterior Vamos a tratar de ganarle Pero como Dios manda Cyrus Truce del 05 Jaden Suki 06 Perdón y Se Instruy del 01 Extraño cuando le ponían nombres temáticos a sus mazos Ok El taladrín Dragón explosivo Se mueren los dos Y me imagino que va a activarlo Correcto Ok Nada mal la verdad Refuerzo del ejército ¿Qué va a hacer? Fusión, ¿no? No Airman Uy ¿Se viene fusión? No Bueno De momento bastante tranquilos Y ahora yo activo Tormenta fuerte Hace lo que quieras Pero todo se va a la mierda Perfecto Coloco una carta boca abajo Y ahora traigo al Saiba Dragón Luego traigo al reflejador Que refleja Y ahora sí Pego, pego, pego Mato, mato Buenísima No quiero activar el coso Porque todavía no sirve Y ahora sí Pego, pego, mato, mato No, no quiero activarlo No quiero activarlo Perfecto Se activa el efecto del curigualado Pero que no sirve de nada Coloco una carta boca abajo Y eso es todo Termino A ver que tiene el Cirrus Trues Dale Ok Un trencito Creo que sé claramente lo que va a hacer Lo va a terminar matando Pero bueno A ver Se va a comer bastantísimo daño Y eso me sirve Pau Se pega 1000 Y se pega 700 En total 1700 Bueno Tengo miedo De lo que tengan ahí boca abajo Lo sacrifica Y traiga el dragón No sé qué cosa Ay, qué hijo de puta No se puede morir en batalla Bueno Pero lo pasa a defensa Y coloca una carta boca abajo Claramente no me iba a salir el tifón Porque claramente no me va a salir Pero bueno Al menos que tenga una fuerza Del espejo como esa Del espejo, ¿no? Sí Lo sacrifica Y trae a la ambulancia A la ambulancia del Vice City Story Pero yo la mato Buenísima Vamos Zane Bien Bien Dentro de todo bien Vamos loco Uy Trae al héroe elemental Hit Pero lo reduce Se ataca a la mitad Y se muere Perfecto Bien No tiene nada No tiene nada Vamos Olla de la codicia No me pregunten Por qué tengo la olla de la codicia Ustedes solamente disfruten del duelo Y ahora traigo Y ahora traigo al Saiba Fénix Y ahora sí Pego, pego Mato, mato Buenísima Pego, pago Mato, mato Y me quedo a 200 La concha La luna Bueno Si matan al Círculo de explosión O a la esfera explosiva Como les quieran llamar Estamos bien Se equipa Se equipa Se equipa Se equipa Sí, sí Decime que sí Decime que sí Decime que sí Su A casa Dios Qué gran duelo Loco Y 386 de DP Buenísima Ah Ah No lo entiendo No te comprendo Zane Acá no hay nada Que comprender Copa Lo que pasó Es que Zane Se volvió Nuevamente El puto amo Yo quería pelear Contra Astro Pero bueno Las cosas no se pueden Ah Qué buen duelo Bueno Pese a haber sido Un flashback Que ya saben Que yo aborrezco Cualquier tipo de flashback Que me metan En una radiativa Debo decir Que el duelo Al menos Estuvo entretenido Fue algo complicado Más considerando Que ambos Ambos Contricantes Tenían La fuerza Esa del espejo La mirror force Pues la verdad Que fue un duelo Bastante disfrutable Así que No me puedo quejar Y bueno Dentro de todo Nada mal Para hacer un Evento Normalito Esperemos que los siguientes Sean mucho mejores Y que tengan duelos Igualmente entretenidos Como este Así que Yo por mi parte La única queja que tengo Es que haya sido un flashback Pero bueno Y un flashback Que no respetó Absolutamente nada Del juego anterior Pero bueno Yo la verdad Es que tampoco Respetaría nada De un juego Tan malo Como el Attack Force 2 Así que Dentro de lo malo Se sacó algo En fin Yo Sin nada más Que decir Me despido Y que les vaya bien Hasta pronto Subtitulado